Alfonso Quirola y Leo Rojas a bordo de un Proto Kia Rio categoría RC2D ganaron por segunda vez la Vuelta al Ecuador Miluncarros.com disputada en 5 etapas, 13 provincias y un recorrido total de 1.600 kilómetros entre especiales de velocidad y enlaces La icónica competencia, cuya primera edición fue en 1955 empezó en Tulcán el pasado sábado 12 de noviembre y finalizó en Ambato, la tarde del sábado 19 de noviembre donde cientos de aficionados recibieron a los pilotos con sentidos de aplausos, flores y música Empezaron 44 máquinas en Tulcán pero por la dureza de la competencia a la capital de Tunguragua llegaron 31 En el camino se quedaron algunas tripulaciones y las ausencias más sentidas fueron las de Fernando Andrade y Rubén Cuenca que se quedaron en la primera etapa entre Carchi, Imbabura y Pichincha Los flamantes bicampeones hicieron un tiempo total de 5 horas 41 minutos 44 segundos y 8.600 Muchas gracias, realmente muy contento por haber llegado aquí a la ciudad de Ambato haber tenido un título más de la Vuelta de la República es la carrera más difícil que existe en el país, la más complicada y bueno, la que todos los ecuatorianos o todas las personas que vienen a correr la Vuelta de la República quisieran ganarla En realidad es una meta profesional, ya voy 17 años en el automovilismo gracias a Dios con los mejores resultados y bueno, a seguir trabajando para seguir aprendiendo y seguir tratando de dar pelea a los grandes El segundo lugar fue para el sorprendente y novato equipo de Andrés Guerra y Edín Ríos quienes a bordo de un Citroën C3N5 categoría RC2D hicieron una inolvidable carrera La dupla quedó a 12 minutos, 35 segundos y 5 milésimas de Quirola y Rojas Nos fue bien, creo que terminamos segundos en la general y bueno, el análisis fuimos de menos a más hicimos una carrera creo yo inteligente conociendo más al auto, no podíamos desde el inicio darle a fondo creo que el primer prime fue el más difícil porque estaba en mi tierra, en el Carchi en la ciudad de Turcán, ese se me hizo más complicado claro, el segundo día, el día duro en la etapa de Cotopaxi tramos muy rotos, con mucha piedra, pero ahí perdimos un par de minutos gracias a Dios llegamos a la troncal ese día y el otro día fuimos a Piñas y llegamos a Loja estuvimos todo bien, gracias a Dios llegamos acá Feliz, contento, en realidad es un sueño cumplido, el sueño de todos los días que se hace realidad con gran responsabilidad afrontamos este reto junto a Andrés que lo felicito, una carrerota que se pegó y al equipo, el equipo se pasó en serio, un equipo muy profesional sin ellos no hubiéramos podido lograr nada de esto estoy feliz, feliz, feliz de poder mi primera vuelta a la república coger un podio El tercer puesto fue para Juan Guerrero y Andrés Carpio en un Evo 9, categoría RC2N, considerados los favoritos para ganar la vuelta finalizaron a 32 minutos, 29 segundos y 7 milésimas de los campeones Guerrero, dos veces campeón de la vuelta en 2014 y 2017 perdió toda opción en la tercera etapa entre el oro, Loja y Azuay en las abrasivas chinchas se evaporaron todas las ilusiones de lograr su tercer título Rodrigo Agama y Darwin Remache de la categoría RC4 en su Peugeot 208 R4 se ubicaron en cuarto lugar a 35 minutos, 13 segundos y 3 milésimas de líder cerrando el top 5 de la general, David Valladares y Andrés Aguilar en su Canaan Maverick X3 lograron el título de la categoría UTV Turbo realizaron una excelente carrera a pesar de que días antes del inicio de la vuelta el papá de David falleció inesperadamente El trabajo en equipo que hicimos, conservamos nuestro margen de tiempo hacia los otros compañeros y venimos conservando el vehículo en esta etapa que era solo asfalto y nos llevó al podio del primer lugar nuevamente campeón a la vuelta de la república en la categoría UTV Que bien, felicitaciones y esta vuelta a quien va dedicado? A mi padre En la categoría camionetas solo participaron dos vehículos Los triunfadores fueron Quique Carreño y Juan Carlos Dalvear en su Foday F22 y en segundo lugar se ubicaron Alejandro Quidas y Jordi Aro en una Chevrolet Divas representando con honores al Instituto Tecnológico Carlos Cisneros de Río Bando En la categoría RC2N apenas terminaron Juan Guerrero y Andrés Carpe Los ambateños Juan Sebastián Palacios y Daniel Galarza en su Evo 9 Desafortunadamente a menos de dos primes del final se quedaron por un daño mecánico de su vehículo En la RC4 los campeones fueron Rodrigo Agama y Darwin Remache Segundos Carlos Larrea y Javier Holguín en su Opel Corsa y terceros Robinson Garcés y Edgar Cherres en su Peugeot 208 R4 En la RC5 Juan Carlos Paredes y Daniel Gordillo no solo ganaron la vuelta en esta categoría sino que también se proclamaron campeones de la Copa Clio Trophy Este título les dio un pasaporte para correr una prueba en Francia el próximo año En segundo lugar se ubicaron John González y Marco Andrade En la T1 la categoría más candente y disputada los triunfadores fueron José Guevara y Javier Miranda en su Hyundai i10 Segundos Ricardo Guevara y David Jiménez también en su Hyundai i10 Y terceros Santiago Moya y Pablo Pérez ¿Contentos? Creo que contentos sería la palabra que puede expresar todo lo que sentimos Orgullosos de pertenecer a Tungurá, Guayapatate Hemos hecho un carrerón con mi hermano durante toda la vuelta Hemos dado un bonito espectáculo Creo que la llegada a Ambato es algo que tanto soñamos como hermanos desde que iniciamos del rally Dios nos cumplió, mi madre es del cielo, hizo que se haga eso posible Y estamos contentos, realmente muy contentos y agradecidos con toda nuestra familia que ha hecho un sacrificio de aguantarnos durante todo este año que ha sido una temporada bien dura La vuelta ha sido muy cansada, el abasto de sacarse sombreros Sin ellos no estuviéramos aquí porque golpeamos el auto un par de veces Pedimos todo lo mejor de nosotros y estamos aquí festejando el triunfo con mi hermano En la T3, Carlos Mogrovejo y Juan Benalcázar en un Kia Rio Eric fueron los ganadores, segundos Marlon Zavall y Renato Granja en un Chevrolet Corsa y terceros Luis Miguel Erazo y Álvaro Sevilla en un Peugeot 206 En la T4, José Cuello y Renato Rosero en un Honda Civic fueron los únicos que llegaron a la meta En todo terreno los vencedores fueron Edison Joel Bravo y Luis Gutiérrez en su Suzuki Vitara Segundos, Ricardo Zambrano y Daniel Lara en un Suzuki Vitara y terceros Luis Peña y Luis Real también en un Suzuki Vitara En UTV Atmosféricos, Stalin Castillo y Rodrigo Mogrovejo de Loja fueron los únicos competidores en su Kawasaki KZ 1000 AMF Finalmente en UTV Turbo los campeones fueron David Valdarares y Andrés Aguilar Segundos, Yagi Dalgo y José Ríos en su canal Maverick XRs El cierre de la vuelta al Ecuador 2022 en Ambato fue inolvidable Los pilotos fueron premiados con 102 trofeos y también recibieron motocicletas, caminadoras y bicicletas eléctricas Ha sido una vuelta dura, aparentemente la larga corta porque tenían 5 etapas pero realmente creo que han sido 5 etapas bien exigidas, bien duras de muy buen nivel técnico, muy buenos autos en esta vuelta y muy contento con todo lo que se ha venido desarrollando El público disfrutó del evento y compartió momentos de alegría con sus ídolos marcando así el cierre de la temporada de rally en Ecuador en el 2022 Mitsubishi Motors